Punto por Punto Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un noticiero de Punto por Punto TV. Las noticias más importantes del día de hoy, martes 6 de junio, son las siguientes. Un amanecer de pesadilla en la autopista México-Acapulco. Dos ataques, el primero fue el asalto a un chofer de camión y el segundo un intento de atraco a un operador de una camioneta, que huyó pero le dispararon a él y su acompañante. Llegaron hasta una gasolinera de La Varona donde los auxilió la Guardia Nacional. Punto por Punto A un año del accidente en el Paseo Ribereño, habla el secretario de Obras de Cuernavaca sobre trabajos de rehabilitación. Maneras de análisis desde los elementos soldaduras hasta uniones para revisar las cargas, para cargas vivas. El puente debe de cargar el puente, debe de cargar a todas las personas, debe de cargar a todas las personas moviéndose, debe de cargar a todas las personas moviéndose y con sismo y debe de aguantar. Punto por Punto Exigen abogados indague presunto caso de corrupción en la Fiscalía Anticorrupción del Estado. A la cual aparentemente no existe o que no encuentran dentro de la carpeta. Declaraciones que dio así al menos el licenciado Zeus, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, y que efectivamente él refiere que no encontraba en ese momento la carpeta. Punto por Punto Estado de México ejemplo de unidad para Morelos, dice Víctor El Güero Mercado. Yo creo que lo más importante es unirnos todos, es por bien del proyecto de la transformación, lo ha dicho nuestro presidente, hay que unirnos todos y el que vaya a ser, pues unidos hacemos la fuerza. Punto por Punto En manos del Ejecutivo, la reforma electoral. El tema es que sí se atendieron esas observaciones, se aprobó como tú sabes en esta sesión, se hizo el intento de notificar el propio viernes al Ejecutivo, y entiendo estuvo cerrado al Palacio de Gobierno. Punto por Punto Impepac está listo para actuar si no se publica el nuevo Código Electoral. La presencia de los grupos vulnerables y de las comunidades indígenas. De todas maneras nosotros tendríamos que hacer el reglamento, porque eso no viene en la ley. Punto por Punto Por fin llegó el temporal y lluvias pegaron en Puente de Itzla y Tepoztlán, donde reportaron algunos daños menores. Punto por Punto Aprobó Cabildo de Cuernavaca presupuesto para varias obras. Se hizo ya el planteamiento definitivo de las obras que vamos a hacer con los recursos del Faizmún, que ascienden a 92 millones de pesos y 25 millones de pesos de recurso propio. Punto por Punto Concluyó el festival Cuautla Verde. Esto dijo la presidenta del DIF municipal. Que aquí en Cuautla celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, con el inicio de este festival denominado Cuautla Verde. Punto por Punto Se compromete Temisco con el saneamiento del río Apatlaco. Hoy hubo recorrido. Es muy grande, es sanear el río Apatlaco, pero también el municipio de Temisco. Crear una cultura diferente para que nuestros niños, nuestros jóvenes también se ocupen. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ahora sí ya estás bien informado y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte en ningún momento de la información precisa y al momento.